que onda amigos y amigas suscriptoras y suscriptores un saludo de parte de sus amigos aprendiendo junto plomería y más ahora les traemos un nuevo vídeo de cómo hacer unos cortes derechos en el pvc que un suscriptor nos pidió apenas y ahorita les vamos a mostrar para que aquellos que cortan el tubo y siempre se les va a corte 45 ahorita les damos un tip para que lo hagan derechito sale amigos bueno amigos aquí tenemos el tubo siempre los tubos de así en completos de los dos lados hay unas partes derechas sale de los dos lados están derechitos son cortes este que están derechos y nosotros vamos a agarrar de aquí un simplecito lo vamos a cortar de 10 centímetros más o menos y este y ahorita les mostramos para qué sirve ese corte ahora amigos ya lo cortamos de 10 centímetros este es el lado bueno es el lado del tubo lo que ya viene de fábrica sale lo vamos a marcarlo es el bueno y ya luego ahorita con el con el arco luego lo vamos a cortar a la mitad sale ahí está ya está cortado a la mitad amigos aquí está el lado bueno y ahora cuando quieras hacer un corte pongamos que lo vas a hacer de igual a unos 15 centímetros vale aquí marcamos tu corte de 15 y vamos a abrazar el tubo del lado del corte de fábrica vale en ese amigo lo ponemos en la línea ahí está que lo abrace completo y ahora lo vamos a marcar ahí está y ya nada más lo añadimos el cachito que le faltó sale vale amigos ahí está ahí vamos a hacer el corte el que el que ustedes quieren sale y ya lo cortamos derechito vale así amigos y así ya no hay falla de que se vayan chuecos porque van siguiendo la línea la que marcaron vale ahí va ya es muchas y se van chuecos eh con este con este remedio casero vale amigos ahí está derechito ven amigos este es un esta es una manera una buena manera de poder cortar el tubo y ya este y ya siempre lo practican practiquenlo practiquenlo ya después ya cuando sean todos unos cracks ya no va a ser necesario de esto dale amigos pues ya este ya les enseñamos una manera esta manera siempre siempre yo se los enseño a a los que trabajan conmigo y los que no saben los que van empezando yo siempre les les enseño esto para que ellos me hagan los cortes derechos vale pero ya 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 con el tiempo o con la experiencia con los años pues ya poco a poco lo van dejando y ya después ya les vamos a enseñar otra manera de que yo yo también ocupo esta manera ya ya no ocupo esto porque ya tengo un ratillo trabajando y pues ya llevo un buen rato trabajando en esto amigos ya este ya cortando diario o constante ya uno no necesita este porque ya te acostumbras a la cegueta al arco y ya cortas derecho vale bueno yo cuando hago un cote pongamos que lo voy a cortar de igual de 15 15 centímetros yo lo marco bueno esta es una manera de las que yo yo sé cortar vale bueno pongo el corte y la cegueta no la cargo la cargo poquitito que nada más vaya dejando la línea del tubo me lo voy llevando derechito vale derechito derechito y ya llego a la otra línea a ver si alcanza a ver vale amigos y ya yo ya nada más voy siguiendo la línea la voy siguiendo igual como si lo hubiera marcado con esta cosa y ya queda el corte derecho vale bueno amigos ya el maestro Alejandro ya les dio un tip de como cortar su tubo de una manera derecha para los que apenas empiezan sales vale amigos otro corte derecho ya nada más a puro pulso amigos aquí el maestro se va a rifar la chida la de maestro esa fue una manera donde que él puede cortar y otra les voy a enseñar la la chida la buena si o no maestro si así es muy buen camarógrafo estrella ahorita este ya ya hicimos varias hicimos una o dos pero ahora ya igual por la experiencia y tanto tiempo de trabajar pues ya uno ya va agarrando el pulso amigos ya no es necesario estar marcando ni estar ahí este haciendo otras cosas dale bueno igual vamos a cortarlo hasta aquí dale amigos ya este ya no tiene ninguna marca nada más vamos a seguir la línea con la que la medida que vamos a agarrar dale ahorita ya nomás agarro el arco y ya solito amigos ya lo voy bajando derechito dale hasta ahí se me acabó el arco ya le sigo con los demás ahí está amigos este es el otro corte a puro pulso ya derechito nada de cortes 45 ni nada dale bueno amigos espero que les haya gustado estas formas de cortar el tubo especialmente con su basecita este video lo hicimos porque un suscriptor nos mandó un mensaje que como se podía cortar el tubo derecho y pues nos gracias a él ahorita les estamos haciendo este video y y espero que sea de utilidad de este video amigos de las formas que les mostramos ahorita bueno ya este sin más que decir pues gracias a los que se están suscribiendo gracias a los que están comentando a los que den like y a los que ven nuestros videos por primera vez recuerden suscribirse y seguirnos apoyando para seguir para que vaya creciendo este canal y nosotros vayamos haciendo de estos tipos de videos bueno amigos pues sin más que decir se despiden sus amigos de aprendiendo juntos plumería y más y recuerden que aquí con nosotros aprenden porque aprenden sale bye y y Gracias por ver el video.